Residentes en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Hermano, ¿cómo te voy a decir? Para sembrar víveres, para sembrar víveres y las autoridades se hacen ciegos a lo que está pasando. La Junta de Vecinos del sector Villaverde y el Bloque de Juntas de Vecinos Unidos por una Sociedad Mejor tiene un paro martes y miércoles. Hay movilizaciones para esta zona, la zona norte, en reclamación del sistema cloacal y de los arreglos de la calle. Lamentablemente es la única salida que las autoridades no han dejado y hay que hacerla porque, como ustedes podrán ver, no hay ni por dónde cruzar. Sí, no están acabándose los vehículos, no tenemos recursos de nada, el gobierno ayuda a uno con nada. El vehículo está bueno, pero a cada rato no está comprando piezas porque se rompe la pieza aquí. Conductores aseguran que transitar por la vía se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. La calle está muy mala, usted puede ver las condiciones, cómo están, que está desde ahí hasta, cómo le dicen, ahí arriba, Villaverde, está llena de hoyos. ¿Se lo está destruyendo los vehículos? Claro que sí, los vehículos están puestos en una tontería, cada rato comprando piezas. ¿A qué se resulta usted por aquí? A cada rato porque yo trabajo en la ruta, cada media hora. Claro que sí, a todos estos y a todos los propietarios también. La calle ya tú puedes ver, es precaria, nosotros aquí estábamos transitando por aquí porque vivimos cargando el cómodo para tapar hoyos, si no, por aquí no se pudiera pasar nadie. Incluso en la calle principal, porque aquí hay un con nadie, una guayería, una escuela importante, hay rutas y son comunitarios, todo el mundo merece una situación que le mejore en la calle. Hacen llamado a las autoridades para resolver la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.